Quiero agradecer el tiempo de espera en línea de José Luis Esper, candidato a presidente por el Frente Despertar. José Luis, un saludo cordial. Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Vamos a ver, señor, ¿cómo observa usted estas primeras horas después de este cepo, control de cambios? No sé exactamente cómo lo quiere llamar. Y finalmente, ¿cómo ha respondido parcialmente, por lo menos, el mercado? Mire, aunque parezca extraño, a mí me gustaría en este momento dar una suerte de perspectiva a todo lo que nos está pasando. Mire, Argentina en el último medio siglo ha tenido siete crisis económicas más o menos severas. Estamos hablando de que Argentina en el último medio siglo ha tenido más de una crisis cada diez años. Y en todas estas siete crisis, en todas, hay tres cosas que como que en el menú de las crisis nosotros no dejamos de tomar ahí. Que es un acuerdo con el Fondo Monetario, lo tuvimos el año pasado. Una reprogramación de la deuda pública o default, más chico, más grande, pero un default. Lo hicimos la semana pasada. Y ahora, desde este domingo, tenemos un control de cambios. O sea, estas tres cosas, una de ellas, la pregunta es el CEPO, están presentes en todas las crisis económicas que yo le conté. Son siete. La crisis del plan de inflación Cero de Gelba, la crisis del plan de Martínez Dios, la crisis del plan de Greenspun, ya con Alfonsín Presidente, la crisis del neutral, que es la hiperinflación, la crisis de la convertibilidad, la crisis que los Kirchner tuvieron en 1989 y la crisis que arrancó el año pasado a esta altura y todavía continúa. Siete crisis en cincuenta años. Entonces, le puedo hablar del CEPO, pero dado que hemos tenido siete CEPO por lo menos en cincuenta años, puedo hablar toda la mañana. Acá lo importante, me parece, es por qué Argentina se repite tanto, por qué Argentina no para, no para de tener crisis. Si la razón es siempre la misma, nos cuesta abandonar un modelo que paradójicamente, dado que no lo abandonamos, por eso lo paradojal destruye a la gente de trabajo, al comerciante, al empresario, al asalariado, al cuentapropista, lo destruye. Es un modelo de una economía sagrada del comercio internacional, una economía con un Estado gigantesco que devora a la gente que está en blanco de impuestos, y leyes laborales como las actuales, que en lugar de promover la creación de empleo, han generado cuatro millones y medio de trabajadores en negro. Así que, la causa de tener otra vez un CEPO cambiado, yo no sé cómo nos hemos hartado ya de lo mismo, es siempre la misma. Sobre el CEPO. Mire, ahora va a aparecer el dólar blue, el dólar celeste, va a haber un parate en la equidad inmobiliaria, lo de siempre, todo esto ha pasado siempre con un CEPO, así que, ¿qué quiere que le diga? Los primeros días, sí, el dólar oficial calmo, aparece el dólar paralelo, van a aparecer los reclamos de que se puedan pagar las acciones inmobiliarias o lo que sea, en pesos o un dólar celeste, lo de siempre va, lo de siempre. José Luis, ¿somos masoquistas o no cambiamos esto por qué? Porque la verdad es que hay mucha gente que lo ve como usted, ¿no?, que es una cuestión estructural y no con todas estas coyunturas tan graves que vive permanentemente en la Argentina, pero ¿por qué no se cambia esto? Si una y otra vez pasa lo mismo. Bueno, algo que lo hacemos hace demasiado tiempo, por lo menos medio siglo, yo me atrevería a decirle que es casi un siglo, o sea, dos veces medio siglo, yo le hice un racontro relativamente corto para no dormirlo, pero uno puede ir más para atrás todavía y encontrar básicamente lo mismo. O sea, cuando uno está hace tantas décadas haciendo algo que le hace mal, pero muy mal, le diría. Ahora le voy a responder a su pregunta, pero Argentina ya tiene la mitad de los chicos pobres fruto de no parar de tener crisis, lo cual preanuncia que el país va a tener la mitad de la población pobre si sigue así en algunas décadas. Una decadencia, como ya les comento, de más de medio siglo, no se explica si no hay culpas concurrentes, ¿no?, entre los ganadores del modelo decadente y la sociedad perjudicada por el modelo decadente, ¿no? La sociedad también compra estos buzones de los controles de precios, los controles de cambio, de la sustitución de importaciones, el Estado presente. O sea, que hay culpas concurrentes. En parte por eso yo decidí lanzarme este año en la venda política para ver si por lo menos con el tiempo, no espero a mi lado, con el tiempo las ideas que se aplican en otros países y que hacen que los países lo vayan bárbaro, algún día se aplican acá en lugar de aplicar cosas que nos hacen muy, muy mal como está viendo claro lo que estamos haciendo. Doctor Esper, no sé si tuvo usted oportunidad de escuchar o de leer las declaraciones del presidente del Banco Central en el día de ayer y hay una definición que es más política, no hay esquema exitoso sin acuerdos de mínima. Para solucionar este tipo de cuestiones que nos hacen chocar una y otra vez con la misma piedra, ¿es necesario tener acuerdos de mínima o es mucho más sencillo y directo el asunto? No, a ver, si el presidente del Banco Central se refiere a la decadencia argentina que recién estaba hablando con usted, de cosas que no creo que esté hablando de eso, no hace falta tanto, tanto acuerdo. Sí le diría que en el medio de una crisis, en este caso la séptima crisis en 50 años, yo diría, sí, sí, esto yo lo dije el 12 de agosto, inmediatamente descubría el espacio el 11, yo dije, bueno, se necesita que el presidente deje de hacer tanta campaña, directamente no haga campaña, no digo que se olvide de la reelección, pero que no haga más campaña de política y gobierno como un estadista dado el golpe que ha recibido. Hay un mensaje muy claro, digo yo, de la sociedad, que esto no va, con ese traje de estadística, llegue a acuerdos con la oposición, por lo menos con la principal oposición, las bretas formales y compañía, para un tránsito adecuado de aquí a diciembre, si no, no vamos a pasar más. Como después terminó ocurriendo como consecuencia de que el presidente no empujó a llegar a acuerdos básicos de cómo llegar hasta el día de diciembre, sí, sin duda. En el medio de la crisis, crisis cuyo principal culpable es el gobierno, por cierto, se necesita el acuerdo, sí. José Luis, buen día. Matías Carugati lo saluda. Me quedé pensando en lo de poner las cosas en perspectiva. ¿Cuál es tu perspectiva respecto al futuro del país a partir de las elecciones que se dieron en agosto y sobre todo al panorama económico que se abrió a partir de ahí? A ver, parece que tenemos un inconveniente con la línea, a ver si la podemos recuperar. Doctor Esper, ¿nos está escuchando? No, claramente ese sonido indica que se ha cortado. Bueno, ha hecho un resumen histórico de lo que ha pasado según la visión del doctor Esper durante los últimos 50 años. Y esto no solamente es una crisis recurrente más, sino que parece que se apela siempre a los mismos instrumentos. Sí, exactamente. Bueno, los números son claros, ¿no? Más de siete crisis en 50 años. Parece que está de vuelta. Sí, ahí está, Matías. José Luis, ¿qué tal? Otra vez, respetime por favor la pregunta, Matías, porque se cortó. No hay problema. Le preguntaba que a raíz de la situación política que se abrió en las elecciones primarias, ¿cuál era tu perspectiva hacia el futuro del país? Bueno, a ver, la perspectiva futura es una pregunta muy general, pero si asumimos que Alberto Fernández tiene grandes chances de gobernar a Argentina, habrá que ver qué es lo que hace Alberto Fernández, te diría hacia adelante. Yo, como economista profesional, mucho más que político todavía, no voy a abrir juicios por las personas, sino por lo que hagan. Yo no voy a cometer, creo yo, el apresuramiento de cabalos de decir que con Fernández no vamos a la hiperinflación. Yo quiero ver qué es lo que propone Fernández primero, pero bueno, depende de lo que haga Fernández. Lamentablemente no te puedo responder con más precisión. En el día de ayer escuché un término, yo tengo 63 años, en el día de ayer escuché un término que hasta ahora yo por lo menos no había escuchado, que es el del paraguas cambiario. Lo escuché de boca del presidente del Banco Central. ¿Usted tiene idea de qué es exactamente eso? Mire, para saber exactamente lo que es eso, habría que preguntarle a Sanleris, pero yo diría, a riesgo de equivocarme, sospecho que ha querido decir que con el control de cambios y algunas reservas líquidas que tiene el central, entiendo que lo que quiso decir es que no hay motivo para el pánico, que hay un paraguas cambiario, algo así supongo que habrá querido decir. Lo cual en el corto plazo los controles de cambios siempre es cierto, da la sensación que algún alivio traen, pero claro, hablando de este control cambiario, para no aburrir, digamos, porque hubo tantos controles cambiarios como crisis, si usted le pone la pistola en la cabeza a los exportadores para que vendan, si usted pone tasa de interés del 85% para el emisor del dinero, a ver, no sé si somos conscientes de esto, el Banco Central, que es el que emite el dinero, por tomar prestado su propio dinero, está pagando 85% de tasa de interés. ¿Ustedes se imaginan lo que es una pyme hoy en Argentina? Inviable. ¿Uno va a un banco a pedir un adelanto en cuenta corriente o a descontar un documento? Inviable. Y hoy está pagando arriba el 100% de tasa. O sea, si usted pone tasa entonces del 85% para el emisor del dinero, y una pistola en la cabeza al exportador, bueno, probablemente tengan paraguas cambiar algún tiempo. Vamos a ver. Ayer fue un día relativamente tranquilo, de acuerdo a lo que se esperaba, y en medio de todas estas medidas que se han ido desgranando. La verdad es posible que esté en el día de hoy. ¿Cómo imagina usted con la apertura de los mercados internacionales, particularmente la actividad en los Estados Unidos, que puede desarrollarse esto? Ah, bueno, pronóstico de un día, mi querido amigo, eso es frotar a lámpara, la verdad. Yo le diría, no descartaría que podamos tener una subida del dólar, algo en el oficial. Acá, cuidado, cuidado, que como siempre pasa, hay gente malintencionada hasta con las buenas noticias. A ver, el dólar oficial bajó ayer fuerte, casi 4 pesos. Pero el dólar paralelo, ya hay dólar paralelo, está con una brecha ya en el primer día de operaciones, de más del 12% respecto a lo oficial. Pero el paralelo ayer cerró a 64, 65 pesos. O sea, ahora que hay que empezar a seguir ese dólar, que es el verdadero dólar libre, o la que dice, el verdadero dólar libre, ayer estuvo 12% arriba del dólar oficial. José Luis, vos haces referencia al dólar blue, al conocido como el dólar de las cuevas. Sí, 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 el dólar libre, donde no hay restricciones para comprar. No, porque el dólar bolsa ayer cerró en 60, por eso te preguntaba. Sí, sí. Hacía referencia al dólar más fácil para acceder, para cualquier ser humano. José Luis, mi última pregunta pasa por el Fondo Monetario Internacional. Usted estima que, de acuerdo a cómo se ve la situación, finalmente el Fondo Monetario entregará el tramo del préstamo de 5.400 millones de dólares. ¿Qué diferencia hay entre que lo otorgue o no lo otorgue eventualmente? Y una versión que ha salido hoy, lo publicó Página 12, no lo tiene otro medio, que por lo menos tres países, integrantes del boarding, ¿se están oponiendo a que se entregue este tramo? Bueno, como usted lo acaba de comentar en la última noticia, esto ya es un tema muy político, por lo tanto, sería poco serio yo pronosticar si el desembolso se va a dar o no se va a dar. Sí le diría que esto está complicado en Argentina, sin duda, para que lo tenga, pero no puede ser que salga. No me quiero despedir sobre algo que tiene un tinte político enorme. Si es por las metas que cerraron el trimestre, debería haber desembolso. Si es por los países que no quieren, no debería haberlo. Alberto Fernández ahí metió ruido también cuando trascendió, que se había hablado ahí en la reunión con el fondo del adelantamiento de la fecha del poder. Perdón, de la entrega del poder. Yo le diría, está complicado, pero no estoy para pronunciarlo. Si es por las metas, por los criterios performant, debería haber el desembolso, pero por lo político no lo sé. Porque sí creo que si no mete el desembolso, me parece que es una muy mala noticia para la Argentina. Doctor, pero ahora sí... Cuidado que además esto se puede agregar con otro hecho que yo no sé si va a ocurrir, pero creo que hay que tenerlo en carpeta. Cuando el año pasado Morgan Stanley, Capital Investment, nos subió de fronterizo a emergente, el argumento que utilizó en el comunicado oficial de Morgan Stanley, Capital Investment, por el cual lo bajaba a la Argentina de fronterizo y lo subía a emergente, fue la eliminación... Perdón, dijo así. Ya van varios años, por lo menos un par de años, de la eliminación de los controles de cambio. Nos hemos tomado el tiempo suficiente para chequear, ratificar que la eliminación de los controles de cambio fuera al menos duradera. Cuidado que eso puede ser revertido y lo dijo Morgan Stanley en el comunicado, que apenas vuelvan los controles de cambio esto podría ser revertido. Así que cuidado que si los controles de cambio siguen, podemos llegar a perder la condición de emergente. Y esto es delicado porque hay un montón de bancos de inversión que no van a poder tener activos argentinos en su cartera ni de sus clientes si esto llegara a ocurrir. Doctor Espert, muchas gracias por su tiempo. No, por nada. Buen día. Hasta luego.